No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras, lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Y que si no hay cariño, que no hay cariño Y que si no hay cariño, que no hay cariño Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Seguimos con los homenajes, en esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor 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 No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscándote tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Música 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 Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Yo con grande fervor Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Por que estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Y en ti me pongo Y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Por que estoy aquí Música 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 Que no debo tener Más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo Música Música Que no debo tener Más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ello es más que amor Música Que no debo tener Más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Música Quiero que sepan Que están en un error Música Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo Música Que no debo tener Más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música 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 Que no debo tener Que no debo tener Música Música Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Música Música Que no debo tener Música 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 Dicen que soy un candidato Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Música